bienvenidos a estas sesiones ahora en línea totalmente debido a la contingencia que tenemos ahora en las escuelas y pues bueno vamos a estar trabajando de esta manera en los siguientes días vamos a tener esta semana más otras dos de trabajo en línea como les expliqué en el mensaje del tablón las actividades se van a ir subiendo y trabajando por semana es muy importante que las hagan que tengan evidencia de que las están realizando la evidencia tiene que estar escrita en un cuaderno o en hojas de carpeta lo que ustedes utilicen y vamos a estar subiendo aquí en la plataforma las fotos de tus actividades de las hojas donde pongas tú tus respuestas en los ejercicios no es necesario que tú copias las preguntas con que pongas las respuestas es suficiente por ejemplo esta actividad que tenemos en pantalla podrías copiar únicamente el título la numeración y la letra de la respuesta si no quieres no es necesario que copies todo lamento mucho que yo me quedé con los libros de ustedes vamos a tener que estar contestando en hoja y esté y poniendo las fotitos y ya después tendremos tiempo para pasar las respuestas cuando nos volvamos a ver como les decía vamos a trabajar así tres semanas contando esta o sea esta y otras dos y este después descansaremos en vacaciones el periodo correspondiente a las dos semanas de vacaciones esperaremos las indicaciones que nos vayan a dar para saber si nos presentamos ya en la normal terminando el periodo vacacional probablemente no de en ese caso tendríamos que seguir trabajando de esta manera les recomiendo que se pongan siempre muy al corriente con sus actividades semanales y que guardamos las evidencias porque vamos a trabajar todas las materias así es importante para no poner en riesgo el semestre y poder acreditar tener con que evidencia de que se trabajó y de que se aprendió so we're going to start and we're going to start working with this new unit this is unit number eight and here it says house the neighborhood house the neighborhood what's the meaning of neighborhood in spanish neighborhood vecindario neighborhood vecindario here we have vecindario is the place where you live right where there is your home and well the question in spanish como es como es el vecindario and here we have two objectives of the unit here it is ask about and describe places and the other one says describe a neighborhood so we're going to ask vamos a preguntar y describir los lugares y vamos a describir el vecindario the first exercise that we have here it says word power places and activities and it says match the places and the definitions then ask and answer the questions with a partner so what's a and here we have this vocabulary and you have to match it with the letters that we have here in the definition of the definitions then here it says exercise b write definitions for these places coffee shop drugstore gas station library and post office you can write the meaning in spanish recuerden copiar entonces sus respuestas de este y de este en una hoja de cuaderno le toman la foto y suben la pantalla este vocabulario está incluido en su unidad de estudio de quizlet que hay en la plataforma de classroom les aparece un link para que puedan meterse a trabajar en quizlet so that's all for today yeah for this activity and see you in the next one